Hola que tal amigos, hoy vamos a hacer el segundo servicio de la Bento Express 150 el primero fue a los 500 kilómetros y el segundo es a los 1500 así que vamos a comenzar primer paso vamos a sacar el aceite aflojando esta tuerquita que están aquí en el primer video ya les había enseñado como esto básicamente es para el segundo servicio y pues vamos a aflojarlas no están tan duras aflojamos y aquí va a salir el aceite, se tiene que ver como sale y lo tenemos que dejar que escurra ahí está está negrito más o menos, ya era hora y ya a partir de los 1500 kilómetros se lo vamos a hacer cada 2000 kilómetros, ahora hay que dejar que se escurra hay gente que se pregunta en donde se quita el sedal para que es el filtro que obviamente filtra el aceite y se quita de aquí de esta tuerquita, aquí está dentro se afloja y ahí está y se limpia con tantita gasolina y ya a continuación pues vamos a quitarla es esta la tuerca que yo les decía este la aflojé porque me estrobaba la previamente la aflojé porque me estrobaba la cámara esto hay que quitar la cámara la aflojé y pues para que vean de donde se sale se saca de aquí con mucho cuidado porque tiene un resorte esto tiene un resortito entonces es lo que lo vamos a tener dentro y estos pues ya los limpiamos con gasolina aquí está, esto se limpia con gasolina y el sedal aquí está adentro es un pequeño filtrito como les decía que ya tenía ya tenía este algo de imperfecciones porque está tapado o sea no sé si se alcance a apreciar pero aquí hay residuos de a ver a ver si puedo enfocar aquí bueno pero aquí hay residuos de metal todos estos puntitos que ven como grumos ese es metal y polvo bueno si como telita que se ve que tenía así que este se lava con gasolina nada más y se limpia y se vuelve a meter igual aquí en ese lugar para este segundo servicio lo que vamos a hacer también es quitarle la bujía la bujía está aquí entonces ahí se ve vamos a quitarla bueno pues procedemos a quitarla con pues la herramienta que nos dieron de agencia con que esta si la va a quitar bien y está un poquito apertada pero no tanto ahí sale ahí sale ahí sale ahí sale yo voy a aflojar con esta no tengo no si tengo ahí está ya tengo matraca pero no tengo la que saca ni y ya sacamos la bujía aquí está ya está la negra ya y le hacía falta su cambiecito y pues mientras tanto vamos a poner la otra bujía aquí está la nuevecita y luego se ve el cambio así que pues vamos a ponerla igual la metemos con la mano y ya cuando tope ya le metemos la herramienta ahí está ya entró ya está bien quemada eh con mucho cuidado porque luego se rompen las bujías y apretamos otra vez otra vez sacamos meternos y apretamos otra vez porque ya no va a quitar más entonces la chiquita y sigue apretando esta cosa eh y eso es mejor porque si no luego entra aquí agua al motor y cuando la lavas o cuando las lluvias y sale más caro que el caldo ya ya con eso ya la cambiamos ponemos su gorrito que entre bien hasta adentro eso hasta adentro y esta la bajamos que es su protector todavía aquí y ahí está para quitar el carburador debemos de aflojar esta tuerquita que está aquí a su vez del otro lado hay una tuerca como esta hay que quitarla también y aflojar este este es que es prácticamente está apretado con la pura mano y se puede aflojar y separarlo de aquí del filtro de aire entonces aflojar esta tuerca aflojar esta tapa y tapita de aquí este tornillo y se saca así que vamos a comenzar vamos a comenzar por quitar esta tuerquita que es la del filtro de aire después las de aquí de las que van al motor y por último esta de aquí arriba y empezamos vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar y luego procedemos a aflojar ya este con la pura mano este sale voy a tratar de que se vea cuando lo afloje y así mismo a la pura presión de la mano se debe apretar cuando una vez que lo hayamos limpiado y lo instalemos así al puro llegue con la mano aquí hay que tener cuidado porque adentro hay una aguja con un resorte también que se pueden romper entonces si lo sacamos bruscamente se puede romper separamos con una de aire esta es la más apretada ahí esta lo sacamos de acá del motor el último de arriba ya sale solito ah y quitamos la manguerita de la gasolina pero aquí va a escurrir un poco y con esa gasolina que va a escurrir de la manguerita que hay en la manguera pues lavamos el sedal aquí está, ya le eché ya le eché su gasolina, no sé si se alcanza a ver, ya le eché es poquita, con poquita tiene ahora si sacamos el carburador despacio y con mucho cuidado ahí está, aquí está ya suelto, este también debe tener gasolina adentro no se espanten si se derrama un poco quiero mostrarles esto, aquí está la aguja que les decía es la que se encarga de pasar el aire y la gasolina supongo pero esa es la que se podría romper, entonces es la que hay que cuidar y vamos ahora a ahora vamos a abrir el carburador que ya tenemos aquí previamente desarmado, si trae gasolina, como pueden ver escurre gasolina que está cayendo en la bandeja pero ahora vamos a desarmarlo y les voy a enseñar a desarmarlo y a limpiarlo este es para el segundo servicio vamos a abrirlo para desarmar el carburador tenemos que aflojar estos tres tornillos que están aquí este y este y este estos tres uno, dos y tres y con eso se ya lo abrimos para lavarlo por dentro vamos a hacerlo esto sigue escurriendo de gasolina porque tiene gasolina adentro listo ya que está así lo abrimos lo separamos con cuidado aquí está, se abre y pues como verán aquí está la gasolina que restaba que restaba ya está abierto ahora con el limpiador ahora con el limpiador de carburador pues vamos a rociarlo por dentro las dos partes toda esta parte de aquí y toda esta parte de aquí para quitar la mugre y todo todo el polvo, las las basulitas que pudieron haber entrado y pues vamos a hacerlo bueno yo ya tengo aquí mi limpiador de carburadores este es el que voy a usar yo, ustedes pueden usar el que más les guste y vamos a empezar a rociar por los espacios todos los espacios bueno no estos son de las tornillas pero los espacios que tiene el carburador hay que agitar bien recuerden y comenzamos a rociar todo pues con la intención de quitar cuando haya quedado algo se quita lo mismo hacemos con la otra dice que un batido esto es más rápido podemos sacarlo con aire comprimido pero pues esto además de todo pues se evapora muy rápido entonces yo no compré aire comprimido pero pues voy a esperar a que se evapore no tarda mucho una vez que ya está desarmado pues obviamente bueno limpio mejor dicho una vez que ya está limpio pues procedemos a armarlo lo montamos bien y procedemos a poner los tornillitos que anteriormente habíamos aflojado y que pues ahora vamos a apretar porque ya lo limpiamos ya se secó bueno una vez que ya está armado bien apretados los tornillos que dijimos estos tres uno dos y tres uno dos y tres vamos a proceder a ponerlo en su lugar así que vamos para allá bueno ahora vamos a montarlo ya está armado vamos a ponerlo en su lugar y vamos a empezar por la aguja hay que meter primero esta con mucho cuidado corte aquí aquí se ve como entra la aguja esa agujita es la que tenemos que encargar de que entre perfectamente bien en su lugar para que no pase ni mucho aire ni mucho ni mucha gasolina entonces esa es la que deben de ver cuando la vayan a meter primeramente y y y y y y y y igual se aprieta el puro llegue nada más con las manos puro llegue sin luego pues le ponemos sus tuerquitas que tiene aquí al ladito esta de aquí y y y ponemos la del otro lado aquí que que y y pues bueno y nada más checamos que estén bien apretadas estas no olviden conectar la manguera de gasolina que va al carburador ahora vamos a meter la de la del aire esta un poco dura pero igual con unos empujoncitos entra recuerden que debe de entrar pero bien está adentro si no va a entrar entran imperfecciones polvo la que está ahí ya procedemos a apretarlo ya que entró bien pues atornillamos fuerte hasta lo mal que se pueda porque no queremos que entre polvo basura ni lagunero ya quitamos y montamos el carburador ya lo limpiamos también además ya está todo bien y ahora hay que cambiar el filtro de aire hay que cambiar el filtro de aire que se encuentra aquí ahorita les digo como el filtro de aire se encuentra aquí adentro para sacarlo hay que aflojar estos tornillos que están aquí y por aquí hay otro hay que sacarlo y se limpia el carburador se limpia el filtro de aire bueno pues vamos a quitar el filtro de aire para darle una sacudilla no creo que sea tan sucio la verdad pero pues de qué sirve que limpiemos el aceite limpiemos el carburador si cambiamos el aceite y limpiemos el carburador si está sucio el filtro entraría otra vez polvo en caso de que haya bajamos estos tornillos y los sacamos esta sale hacia afuera ahí está facilito y como podrán ver aquí pues si hay un poquito de polvo no sé si se alcanza a ver ahí si hay polvo y aquí también hay polvo un poquito de polvo chequense chequen el dato nada más ahí se ve que hay polvo bueno pues para sacarlo nada más lo jalamos con cuidado porque tiene unas pestañitas hace un clic y sale y este es el filtro de aire y es el que vamos a sacudir nada más con una sacudida y un agua y jabón queda limpio y se mete de nuevo bueno pues ya que la limpiamos lavamos la tapa limpiamos aquí adentro también ya está el carburador pues procedemos a ponerlo este entra aquí con un simple clic como lo metimos como lo sacamos lo metemos hasta que se escuche un clic ya que está ahí pues procedemos a ponerle la tapa y los tornillations y vamos a hacer la atornillación ok ok bien apretado igual para que no entre polvo que a su vez si no lo alcanza a atrapar el filtro pues va a pasar al carburador y de ahí le pueden pasar cosas más más importantes en el motor apretamos bien y listo ahora vamos a meter meterle el aceite para continuar para terminar y antes de poner el aceite hay que poner el sedal y su tapón para que no esté no se salga el aceite por ahí esto lo podemos mire tiene mucha pelusa tiene mucha pelusa el sedal entonces lo vamos a tallar con un cepillo de dientes y el cepillo de dientes va atrapando esto además de pelusa tiene pedacitos de metal no se si se alcanza a ver pero tiene pedacitos de metal que son propios de que la moto está nueva y del desgaste lo cepillamos para atrapar todas esas pelillas que tiene ahí a este si cepillen lo mejor que ni sus dientes mojamos con gasolina que ya aquí previamente eché y seguimos echando y quitamos los pelos que se juntan aquí y seguimos tallando tallando en varias direcciones para que no se quede todos algunos pelos atorados seguimos seguimos por dentro lo más que se pueda por dentro aquí no es necesario meterlo hasta adentro y ya y listo ya está limpiecito como pueden ver pues ahora sí que no se ve nada no se ve ni alguna imperfección ahí se ve limpiecito no se si se alcanza a ver pero pues se ve muy muy limpio y así ya se mete para que pues ya procedamos a cerrar a este pues también le damos una cepilladita para que por ser algún pelito atorado porque luego no nos vemos este pues llevárnoslo con el cepillo y en consiguiente la tapa así que darle macizo ahí está y listo ahora hay que proceder a poner el sedal y ahora procedemos a poner el sedal así de esta forma va metemos con su resorte el resorte entra hasta la base y aquí viene lo complicado a veces es complicado meterlo junto ahí está y pues ya nada más enroscamos como si fuera el refresco si fueras a cerrar tu refresquito y ya se pone el sedal hasta que apriete obviamente cuando está apretando pues pues lo hacemos con ya una una llavecita vamos a hacer este para allá porque me estorbo un poco y lo hacemos ahí está esto también esto sí un poquito casi un poquito más de al llegue otra vueltecita así ya te voy a dar otra a ver pues estamos acá ya está ya no da más ahora pues ya estamos aquí le ponemos el tapón ya que estamos aquí pues vamos a ponerle la tapita con el tornillo mejor dicho a la salida del aceite para que pues ya nada más vertir el aceite ¿no? esto estuvo escurriendo alrededor de 20 minutos supongo que ya no es tanto y pues lo vamos a limpiar limpiamos aquí limpiamos el tornillo y lo metemos disculpen si quesadillo la da también procedemos a pues apretar la tuerca para que no se nos vaya chorreando el aceite básicamente este igual también al llegue casi casi ahí está casi todas las tuercas las vamos a apretar un poquito más del llegue ahí está listo ahora sí vamos a echar el aceite para echar el aceite pues tenemos que quitar la tapita de aquí ahora sí ya encontré el embudo que no encontraba esa vez y pues lo voy a echar aceite motul 20w50 es el que recomendaron entonces hay que echarse y pues le vertimos el aceite me dan de cuenta que se está echando una cocota o una cervezota la moto ahorita aquí le estamos haciendo su cambio de aceite gracias para que salga todo salud salud esta solo con un litro con un litro es suficiente para que trabaje bien igual este aceite así que es bueno y barato podemos dejarme un ratito si quieren y pues procedemos a ponerle su taponcito su bayoneta y listo calixto bueno pues ahora es momento de ver si funcionó ya le hicimos el servicio le cambiamos la bujía le cambiamos el aceite limpiamos el filtro de aire y pues ya limpiamos lavamos el carburador básicamente ese es el servicio que se le da se lo hice a los 1500 kilómetros y a partir de aquí ya será cada 2000 kilómetros vamos a ver si arranca si sirvió así es como se hace el servicio alavento express 150 si te sirvió el video pues dale like y déjenos sus comentarios suscríbete 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 suscríbete